Hey, me río porque quizás sea la primera sonrisa inspiradora que ves en ese día, porque quizás pasaste la noche entera llorando, lamentándote, a punto de abandonar todas las metas y propósitos que te has propuesto en este año, porque te sientes con el corazón partido, porque alguien te dejó, porque un estatus social te rechazó, pero te voy a decir algo, los procesos, los días difíciles de nuestra vida no son para quedarnos llorando, tendido en el suelo, son para reflexionar, para mirar cuáles son las cosas que no funcionan, para mirar cuáles son las cosas que nos rodean, que no nos hacen bien, para crear nuevas estrategias, te voy a decir algo, un reto, etiquétame en este video a una persona que para ello haya sido fácil lograr objetivos o metas o éxito en la vida, todo es difícil, todo cuesta, pero te voy a decir algo, los peores momentos se crean para que nos hagamos dependientes de Dios y confiemos en Él, en ese día, tú eres que sabes si decides quedarte en el suelo, si decides ser tú el causante de tu destrucción o levantarte y confiar en Dios, porque con Él vas a ser más que vencedor. Somos tu página web cristiana.